Bueno, soy de Villa Carlos Paz, mi nombre es Paulia Sánchez y bueno, en la primera cuota salí adjudicada, así que me lo gané completamente. Seguimos haciendo felices a las personas en todo el país. Y mi papá llenó el cupón, en realidad él lo llenó por cenar, digamos. Y de ahí vinieron, llamaron, que habíamos salido sorteados y mi papá como no podía pagarlo, me dijo a mí de pagarlo yo. Entonces lo empecé a pagar y bueno, acá llegué. No es nada mentira, la verdad que son muy buenos los chicos, todos por cómo me trataron, hicimos las cosas muy rápido, todo en comunicación en todo, con todo momento. Me pone muy contenta, es algo que no lo esperaba, pero bueno, me llenó de emoción y estoy contenta, no me salen las palabras. Planauto. Cumplimos sueños. Planauto.